esta es la historia de la reina más querida Alejandra Guzmán reina de corazones la historia la reina de corazones no puedes pretender lo mejor de Alejandra Guzmán por primera vez los grandes éxitos de su carrera juntos en una gran colección un CD con 16 canciones un DVD con la colección de sus videos Alejandra Guzmán una de las estrellas más controversiales Alejandra Guzmán llama ahora al número que está en pantalla ordena reina de corazones la historia y recibirás un álbum doble un CD y un DVD toda su sensualidad porque siempre caigo rendida cuando Alejandra Guzmán reina de corazones un álbum doble para tu colección para ordenar reina de corazones la historia llama al número que está en pantalla 1698 más 495 de manejo y envío para recibir con tu orden el CD y el DVD con lo mejor de Alejandra Guzmán llama ahora envío rápido disponible ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.